CANDELA Sá, sá, sá Vayan tomando su pareja Para bailar este rico son Vayan tomando su pareja Para bailar este rico son Ella pone el sabor Quiero bailar con destreza Ella pone el sabor Quiero bailar con destreza Quiero bailar un sol Y bailar hasta que amanezca Quiero bailar un sol Y bailar hasta que amanezca Quiero bailar un sol Y bailar hasta que amanezca Quiero bailar un sol Y bailar hasta que amanezca Y bailar hasta que amanezca Quiero bailar un sol Y bailar hasta que amanezca La contenga Y bailar hasta que amanezca Quiero bailar un sol Y bailar hasta que amanezca Quiero bailar un sol Pero solo bailar hasta que amanezc Quiero bailar un sol ¡Cuidero ya! Quieroأ зай ¡Acejo! Y bailar un sol Dajo Quiero bailar! ¡Buenfluo ya! Vayan tomando su pareja Para bailar este rico sol Vayan tomando su pareja Para bailar este rico sol Ella pone el sabor Quiero bailar con destreza Ella pone el sabor Quiero bailar con destreza Quiero bailar un sol Y bailar hasta que amanezca Quiero bailar un sol Y bailar hasta que amanezca Quiero bailar un sol Y bailar hasta que amanezca Quiero bailar un sol Y bailar hasta que amanezca